Quisiera estar presente en el día Para ver si entre el aire están los... Esta parte es de ver Ay, la vida se me está yendo Poco a poquito A mí jamás Gracias Ayacucho o Amanda Quisiera estar presente en el día de mi infierno Para ver si entre la gente están los que yo más quiero Quisiera estar conmigo en mi última morada Para tener un cariño Donde nadie tiene nada Quisiera un escondido Hay que ver el campo santo Llorando por mi el olvido De los que hoy me quieren tanto Quisiera quedarte Cuidando el perro mío Para ver quién va a llorar Cuando todo se haya vido Tome de acuerdo Ay, la vida se me está yendo Tome de acuerdo Poco a poquito Mierda llorar Mierda llorar A mí jamás Te acabo Te acabo La muerte Deendo Lo que sí me está Olvido Llevará el día de recordar Pobre y de mí, mi miseria más querido Pobre y de mí, mi miseria más querido A la memoria De mi hermano Héctor Grimaldo Jorge León Para ti, tatita A su esposa Nancy Guerra A el cara Lesslie Jolieta Cumbieño Para ti, Lesslie ¡Ay, la vi! Se me está yendo como se fue mi suerte Pobre y de mí, mi miseria más querido 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 Gracias, hasta la próxima Pobre y de mí, mi miseria más querido